de exportación, porque él tiene reconocimiento internacional y por supuesto va a venir aquí con un próximo espectáculo. La provincia de Entre Ríos va a estar visitando diferentes ciudades y apostando nuevamente a las producciones locales y por supuesto con una promesa de que nos va a hacer reír y emocionar en un mismo espectáculo. Estamos hablando del único, del extravagante, del entrerriano, Flavio Mendoza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido a Telediario. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde estás ahora vos? Contanos un poquito. Ahora estoy en mi casa, estoy en mi casa que acabo de traer a mi nene de la escuela y ahora de acá me iba para un ensayo, por eso es que me ven así. Acá no me puse ni siquiera un poco de corrector de ojera, ¿viste? Pero dije, nada, tengo que ir a ensayar porque hoy debutó otro espectáculo acá en Buenos Aires, Tabú, así que nada, ahí con los últimos preparativos. A fondo. Bueno, contanos un poquito cuál es la obra que vas a estar presentando aquí en la provincia de Entre Ríos, vas a estar visitando Concordia, Paraná también. Estamos hablando de Tres Empanadas que además no estás solo, estás muy bien acompañado, Flavio. No, estoy con dos artistas de la hostia como son Flor de la B y Juan Pablo Gereto, que más allá de que no tengo palabras para decir lo que son de talentosos arriba del escenario, sino los amigos y los compañeros que nos hemos vuelto en este espectáculo, en esta pandemia. Es un espectáculo que nos unió en un momento muy difícil para todo, para todo el mundo y somos muy de contenernos del espectáculo en sí, también tiene algo muy nuestro de cada uno, tan verdadero. Creo que es el espectáculo donde realmente hablamos con nuestra verdad, con lo que nos pasó, con lo que sentimos, con la lucha y eso también nos une a los tres. Y estamos muy orgullosos del espectáculo que hacemos de Tres Empanadas. Contame, más allá de estas figuras que recién nombraste, ¿qué es lo que va a poder ver el espectador en esta obra de teatro? Bueno, mirá, es una obra que para pandemia, para el contexto de pandemia, para mí es por eso que es el nombre Tres Empanadas, porque un día estábamos reunidos con Juan y Juan me dice, pero Flavio, vos nunca hiciste un espectáculo con menos de 20 personas. Claro. ¿A vos te parece? ¿Qué sé yo? Esto es Tres Empanadas, como la típica frase de Esperando la Carrosa. Esperando la Carrosa, sí, sí. Y la verdad que sí, que empezamos con algo chico, porque en ese momento hasta no nos podíamos tocar arriba del escenario por los protocolos que había y después empezamos a sumarle cosas y son tres cubos de LED que están en el escenario, que interactúan con nosotros, con un vestuario maravilloso, con bailarines. La verdad que es un espectáculo que no se está viendo en gira y menos en este momento, porque siempre la gente que va a hacer una gira va con una comedia que es como onda de enredo, un sillón que te prestan, una puerta y ya está. Ah, no, acá hay mucho vestuario, hay tres cubos de LED que interactúan con nosotros, hay acrobacia, hay baile, porque hay bailarines, hay acróbatas, ¿viste? De todo un poco, obvio que más reducido por una cuestión lógica, pero también es un espectáculo que lo estamos haciendo para reivindicar el arte, para darle al... realmente la gran industria del entretenimiento fue muy golpeada, no se le ayudó en nada y acá trabajan 17 personas, donde van técnicos con nosotros, iluminadores, maquilladores, vestuaristas y gente que necesita llevar su sueldo a su casa. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros tres como artistas, si bien obvio que también es un negocio para nosotros, pero es más que nada para la gran industria del entretenimiento, que estuvo muy golpeada y muy parada. Así que, nada, estamos haciendo como una gran patriada para que todo vuelva a funcionar, no sé si de la misma manera, pero por lo menos... A funcionar al menos. Al menos a funcionar, exacto. Bien, por último, dos cositas. ¿Qué ha significado para vos, junto con la producción, encarar de nuevas producciones de estas características, ¿no? Post-pandemia, con todo lo que vos venías charlando. Personalmente, ¿cómo te impactó la pandemia y de dónde sacaste las ganas para volver a emprender? Mira, a veces hacemos semanas que no ganamos, perdemos, y es una realidad. Yo sé de los artistas que cada vez que, y más creo que esta pandemia, me puso mucho más con los pies en la tierra. Yo no te voy a vender que todo es champán y caviar, porque no es verdad. Hay semanas que perdemos, pero yo sé que le doy trabajo a mucha gente cuando pierdo. Si bien por ahí pierdo yo, que no gano, y que tengo que poner un poco de mi bolsillo, pero sé que mucha gente se lleva su sueldo a su casa, como bailarines, como técnicos, como lo que lo hablamos anteriormente. Como por ahí hay otras semanas que ganamos y que realmente, nada, que ojalá que en esta semana que vamos a hacer todas estas ciudades, realmente vaya mucha gente a apoyar realmente la industria, apoyarnos a nosotros. Seguro. Así le compro los pañales a Dionisio. Seguro, porque aparte los entrerrianos te queremos un montón, sos nuestro, así que cada vez que te haces un tiempito y venís acá, la verdad que te disfrutamos mucho. No, y como te iba a decir también, y la fuerza me la da mi hijo. Mi hijo fue el motor, gracias a Dios, a mí me salvó él, me salvó él porque en esta pandemia yo creo que hubiera enloquecido. Y realmente, Dionisio, es todo lo que está bien. Qué lindo. Te digo, qué bueno, qué bueno, qué bien que hice, que no me equivoqué, que con todos mis miedos en su momento, hoy puedo ser el padre que soy, soy un padre muy feliz, él me motiva a hacer todo, a seguir, y estoy muy emocionado de ir a Entre Ríos, porque muy pocas veces te puedo ir a trabajar en algún espectáculo mío Entre Ríos. Imagínate que me encantaría ir a mi pueblo a Novollá. Claro. Por ahí cuesta, viste, porque es difícil llevar toda esta estructura y por ahí no está preparado por ahí el teatro o los lugares, pero de verdad que me da mucha ilusión ir a mi provincia, estar ahí y que vengan todos a vernos a apoyar, porque muchos de mi pueblo saben muchas cosas de las que voy a contar en el espectáculo. Bueno, Flavio, te queríamos agradecer, por supuesto, por tu tiempo. Te presentás aquí en la ciudad de Paraná, en Concordia, en la ciudad de Santa Fe también. ¿Cuándo son estas fechas y dónde se va a poder adquirir la entrada para ir a verte? Sí, ya estamos el jueves, viernes, sábado y domingo son estos días que estamos. En Paraná creo que estamos el domingo. Pero las entradas se pueden sacar en el teatro. No me preguntes el teatro porque yo me olvido todo el tiempo. Tengo como un problema con los hombres, terrible. Pero nada, que sepa que vamos a estar en todos estos lugares y que es el teatro seguramente más importante que tiene la ciudad. Así que nos pueden encontrar ahí a Tres Empanadas y que lo vamos a disfrutar mucho. Y espero que me saquen a pasear. Cuando esté ahí con Dioniso, que me saquen a pasear. Cómo no, cómo no. Te vamos a dar un paseíto por la capital provincial entonces. Flavio Mendoza, muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos. Y por supuesto, ahí estaremos para ir a vivir, a presenciar y a disfrutar Tres Empanadas. Muchísimas gracias. Los espero a todos. Muchas gracias. Besos, besos miles. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.